En este canal ya hemos hablado de los carbohidratos para durante o después de tu entrenamiento. Hemos visto fórmulas como la de Raw y fórmulas como las de Pose Gym. Y el día de hoy traemos una fórmula diferente en Cluster Death String de Redcon 1. Esta es su fórmula de ciclo destroza altamente ramificada. Así que el día de hoy vamos a ver su tabla nutricional, vamos a hacer una prueba del sabor y te voy a explicar un poquito de cómo podría sacarle beneficio a este suplemento. Así que comencemos. Muy bien, te voy a dejar la tabla nutricional por aquí y vamos a analizar. La tabla nutricional es muy sencilla, tenemos 25 gramos de carbohidratos, 100 calorías y van a ser 25 gramos de ciclo destroza altamente ramificada en la forma patentada de Cluster Death String. La mejor forma que podemos encontrar en el mercado en ese sentido. Pues en este caso al ser de sabor tenemos unos sabores naturales y artificiales pero también existe la versión sin sabor que no va a contener ningún ingrediente extra en caso de que tú requieras simplemente la ciclo destroza altamente ramificada. Así que esa es toda la tabla nutricional. Es un suplemento muy sencillo en ese sentido. Lo único que trae eso a diferencia de fórmulas como las de Raw que tenía como electrolitos, ciertos ingredientes para mejorar nuestro rendimiento. Igual comparándolo con Post Gym que si lo comprábamos junto a su fórmula de activos pues iba a tener aminoácidos y otras cosas más. Este acá está únicamente enfocado a la ciclo destroza altamente ramificada y se acabó. Así que no nos detengamos más acá, pasemos a la prueba del sabor y después vamos a hablar un poquito de este ingrediente. Muy bien, tengo mi scoop de Cluster Bomb, un scoop muy similar al de Post Gym. Tengo aquí mis 16 onzas de agua. Te recomiendan que te tomes con aproximadamente de 12 a 16 onzas. Ahí va a depender mucho de cómo quieras del sabor, qué tan espeso o ligero lo quieras. Eso es mucho de decisión personal. Al ser una bebida que lo puedes tomar durante tu entrenamiento, puedes ponerle incluso más agua para que te dure durante todo tu entrenamiento. Ahorita solamente por prueba del sabor vamos a poner lo que nos marca el tope que serían 16 onzas. Así que vamos a ver. Muy bien, aquí tenemos nuestra ciclo destroza. La verdad es que la ventaja que tiene este carbohidrato es que se disuelve bastante bien, bastante rápido, bastante fácil, por lo cual pues no vamos a tener mayor problema. Eso sí, si lo vas a estar tomando durante tu entrenamiento, pues te recomiendo que antes de darle un bocado lo vuelvas a agitar un poco y de ahí lo tomes porque se suele asentar un poquito. Eso como recomendación. Así que vamos a ver el sabor que tengo. Es el de uva, vamos a ver qué tal está. Un sabor rico de uva, Redcon One, nunca se equivoca con los sabores. La verdad hicieron un sabor de uva bastante natural, sí sabe un jugo de uva, sabe bastante bien. Es un sabor que puedes estar disfrutando durante tu entrenamiento o después de tu entrenamiento sin ningún problema. La verdad que está bastante rico. También cuentan con el sabor de fresa kiwi y como te mencioné al inicio, una opción sin sabor para que tú lo acompañes en tal caso con tus aminoácidos, tus electrolitos o tu proteína incluso después de tu entrenamiento. Así que no nos quedemos más acá, pasemos a hablar sobre la cicloestrosa altamente ramificada. Muy bien, ya he hablado sobre este ingrediente anteriormente en una especie de podcast que hicimos con el profe César de Raging.club y ahí hablamos mucho de los beneficios que te pueden dar los carbohidratos durante tu entrenamiento, después de tu entrenamiento o incluso antes de tu entrenamiento, ayudando a mantener esos niveles de glucógeno en el músculo durante tus sesiones más pesadas. E incluso logramos encontrar estudios donde se ha demostrado que si eres un atleta de alto rendimiento que realiza algún deporte como la natación o el ciclismo, la cicloestrosa es excelente para ayudarte a mantener esos niveles llenos, a darte un poquito más de energía y que al final del día cumplas tu meta y mejores tus tiempos de cierta forma según estos estudios que vimos. Obviamente pues hay que hacer más evidencia, hay que buscar más evidencia al respecto, pero hasta ahora es muy prometedora. Y una de las razones por las cuales se opta por la cicloestrosa altamente ramificada es por su ligera absorción, o sea, se absorbe muy rápido, se absorbe muy bien en tu cuerpo, cosa que no te causa malestar estomacal, no te causa hinchazón, que suele ser alguno de los problemas que podemos ver con otros tipos de carbohidratos, quizá como la maltodestrina, que como tal no es mala, pero sí te puede causar un malestar estomacal y se demora un poco más en digerirse y no te causa un pico de insulina como otros carbohidratos. Sí, te va a elevar un poquito los niveles, obviamente, pero lo va a hacer de forma paulatina y pues también, como todos los carbohidratos, pues se va a descomponer en glucosa adentro, pero lo va a hacer de una forma en la que no va a hacer que ese pico de insulina se dispare muy alto, que hay muchas personas que le temen a ese pico de insulina y pues si lo vas a tomar durante tu entrenamiento, está bien que mantengas estos niveles llenos sin causar estos subidones como de azúcar, por decirlo, no, de forma coloquial. De cierta forma, la ciclo destroza altamente ramificada ha demostrado ser bastante versátil para ayudarte en tus entrenamientos, ya sea de atletismo, de ciclismo, de natación o de pesas y haciéndolo como un gran aliado cuando tienes días muy, muy pesados. Yo personalmente no consumo este suplemento todos los días, sino lo consumo los días que tengo entrenamientos más fuertes, como los días de pierna, ahí los consumo durante mi entrenamiento y los acompaño con los aminos de Redcon 1 en la opción sin sabor, que ya voy a traer un review también de esos, que son muy, muy sencillos, son aminoácidos sin sabor. Entonces, al tener este sabor, los logro acompañar con los aminoácidos que tienen sabor y a veces incluyo el Hydra Charge de Cage Muscle, que hay un review también, que son netamente electrolitos y antioxidantes para, pues, tener de cierta forma un espectro completo durante mi entrenamiento, haciendo que sea un poco más llevadero esto de entrenamiento, sobre todo si es que estás haciéndolo en ayunas. No es que esto no va a romper el ayuno, obviamente lo vas a romper, pero si es que no has comido y vas a levantar pesado, pues, es preferible tener un poquito de ayuda en ese sentido. Eso ya depende de la persona, ¿no? Yo, como entreno temprano en la mañana, no desayuno, y no es que hago ayuno, sino simplemente prefiero tener esto a mi mano, ya que me parece que me cae más ligero al estómago que el desayuno que podría tener a esa hora. Me parece una opción perfecta. Igual, te puede servir a cualquier hora del día y es una opción bastante, digamos que, enfocada a esos días, a esos días para recuperar esos niveles de glucógeno. También lo puedes tomar post-entrenamiento junto a tu proteína, si es que lo quieres, o simplemente el Cluster Dextrin solo, ya que te va a ayudar justamente a volver a rellenar los niveles que ya vaciaste durante todo tu entrenamiento. Muchas veces se cree que lo que debes consumir justo inmediatamente después de entrenar es la proteína, pero se ha demostrado que si tú consumes únicamente proteína sin ningún tipo de carbohidrato de apoyo, lo que va a hacer es que esta proteína va a tratar de llenar los niveles de glucógeno en tu músculo, evitando que cumpla su función, la función principal. Por lo cual, pues, lo que queremos es tener una especie de carbohidrato de apoyo que nos ayude a rellenar estos niveles de glucógeno para que a raíz de esto la proteína se absorba de la forma que queremos. O, bueno, no puedes tomar esto, si no esto ya es como un consejo, si no puedes acompañar tu proteína con algún otro tipo de carbohidrato que esté a tu disposición. Eso no importa, puede ser una fruta, puede ser algún tipo de pan, quizá, arroz, no sé, ahí dependerá mucho de ti, de cómo te acomodes, pero esto es un pequeño consejo que te puedo dar, ya que muchas veces se cree este mito de la ventana anabólica y que debes consumir enseguida tu proteína, tus 25 gramos post de entrenamiento, y bla, 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 y eso, pues, no es así. Los carbohidratos son una fuente bastante importante después de tu entrenamiento también, no simplemente la proteína. Y yo considero que, bueno, solamente son 100 calorías, 100 calorías, que los podrías ocupar incluso en un déficit si es que sabes utilizar bien tus macros. Creo que esta ciclo de estroza es una herramienta muy buena, obviamente no lo tomo todos los días, como menciono, pues, tu dieta, quizá la puedas acomodar en días altos en carbohidratos y días bajos en carbohidratos, y justamente los días que tengas altos, utilizar este Cluster Bump para poder rendir mejor en el gimnasio, ya que los días que sueles tener altos en carbohidratos suelen ser los días más pesados. Entonces, me parece una opción muy buena para tomar durante tu entrenamiento, su sabor está muy bueno y su precio está bastante, bastante bueno. Si quieres conseguirlo, pues, puedes enviarme un mensaje a arroba martin snbr por Instagram y te puedo ayudar con la cotización de este y otros productos. Y también les quería mencionar que estoy próximo a activar los miembros del canal, donde, si vas a estar en Ecuador, vas a tener una especie de beneficio extra, en el cual vas a poder recibir los suplementos que yo estoy probando mes a mes en la puerta de tu casa con tu suscripción. Vas a poder elegir dos o tres muestras de suplementos que hemos revisado durante el mes y te voy a hacer llegar unas muestras gratis directo a tu casa al ser miembro del canal, si es que te encuentras acá en Ecuador. Y de igual forma vas a acceder a 10% de descuento en todas tus compras en la tienda de suplementos que manejo. Así que, eso sería todo por el día de hoy. Si el video te gustó, ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía. Sígueme en Instagram, estoy como arroba martin snbr. Ahí puedes conseguir este Cluster Bomb si es que te interesó. Y también puedes dejarme tus dudas sobre este o cualquier otro suplemento del mercado. Eso sería todo y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.